Estrella Los tíos Yeah Es que le gusta tu joder Si esos putos a mi me tiran yo no voy a parar Nada Cuando paso a la city no voy a parar Baby a mi no me compare yo voy a disparar Pongo que se que me cierren yo no voy a llenar Si esos putos a mi me tiran yo no voy a parar Cuando paso a la city no voy a frenar Baby a mi no me compare yo voy a disparar Por más puertas que me cierren yo voy a llegar Lo que quieres Posteo en la esquina, lo miro de arriba Me agarrar y yo me muevo, tengo la jugada fina Si usted me critica, pase, pase y haga fila Pa' que a mí me importe la mierda que usted diga Tengo a todos mis pibes equipando a la policía De esa perra me cansé, yo ahora quiero a su amiga Para amor, ella no hay tiempo, yo quiero platicar Si quiero, tengo gente que te lleva el plomo a casa Si te quitan la vida, yo lo miro en la terraza Mira cómo crecieron los pibitos de la plaza Ahora la estamos viviendo y vos mirando de tu casa ¿Saben quién soy? Flow de Cowboy, no me alcanzan, soy los D-Boy Cómo se involucran ustedes, Playboy Llego y directo, tengo la atención, nene Mami, yo busco lo que merezco Mi presencia cotizada en alto presupuesto Más de una vez yo fui jugado por lo que pienso No me importa, soy la boca diferente al resto Si esos putas a mí me tiran, yo no voy a parar Ando, paso a la city y no voy a frenar Baby, a mí no me comparen, yo voy a disparar Por mi puerta que me cierren, yo voy a llegar Si esos putas a mí me tiran, yo no voy a parar Cuando paso a la city y no voy a frenar Baby, a mí no me comparen, yo voy a disparar Por mi puerta que me cierren, yo voy a llegar Oye, mi hermano, valero una banda que estoy grabando Valero una banda que esté mentalizado completamente diferente Valero una banda que haya influido directo o directamente Lo que te dije, en aquella charla que tuvimos No sé si recordá, en esa Rosa Martín Tomando un licuado, una muy buena charla tuvimos Te pusiste pillo, ordenate prioridades Te veo mejor que en un camión Con poco hice mucho, estoy solo ese rucho Subiendo de level poquito a poco Con barra de fuego no me equivoco No paro hasta pilotear un siroco Es recíproco, tengo antidoto Para todos mis trastornos que son lógicos Todo lo que toco se transforma en sólido Lambda, parame esta mierda que ya estoy loco Ya lo viste y no ganaste La señal no la captaste La presión no la aguantaste Te fuiste pa' la FIFA Así si quiero tengo gente que te lleva el plomo a casa Si te quitan la vida yo lo miro en la terraza Mira como crecieron los pibitos de la plaza Ahora la estamos viviendo y vos mirando de tu casa Gracias por ver el video Gracias.